¡Hey! ¿Qué tal los mortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de mis chones vamos a estar viendo a Falcon, o el Halcón. Y bueno, me surgió esto más allá de que, bueno, estoy subiendo los gameplays y todo ese show. Como ustedes bien saben, el día de mañana van a presentar a los nuevos personajes y viene otro Falcon, ¿ok? Creo que es el de la serie, si no me equivoco, creo que es el que viene como con el traje de Capitán América Falcon. Y bueno, viene otro personaje que francamente ya se me olvidó el nombre, disculpen, ya se me olvidó el nombre. Pero, pues bueno, dije, ¿por qué no hacemos una comparativa, entre comillas, del Falcon que tenemos hoy día? Con el que, pues, nos van a presentar mañana y vamos a poder probar, yo creo que a lo máximo en un mes, ¿no? A finales de febrero. Pero bueno, vamos con la habilidad singular que es EXO 8, escáner de rastreo. Ah, cabe resaltar algo y es que este no es el Falcon original, ya que ya lo cambiaron, ¿ok? Bueno, ya le hicieron el rigor, ya sabes, el típico aumento que les van haciendo. De verdad, gente, un día va a pasar algo aquí porque ahorita ese pinche perro no estaba haciendo nada y ahorita ya empezó a ladrar, o sea, un día le voy a vender como los sesos, un jamonazo. Dice, el enfoque de Redwing dura dos segundos más y le otorga 1022 de fuerza crítica adicional. Así que, pues bueno, no es la gran cosa, ¿ok? No es necesaria la dúplica y eso debo decírselos desde ya, no es necesaria la dúplica, pero bueno. Habilidades, bonos de sinergia mejorados. Alcón es un maestro explorador siempre listo para echar una mano. Todos los bonos de sinergia proporcionan un más 3 de fuerza de ataque extra cada uno. Bien. Escáner de rastreo. Para iniciar un escáner de rastreo, ojo, retrocede y mantén el bloqueo. Si el bloqueo se mantiene durante 1,20 segundos, el oponente obtiene una carga de enfoque durante 14 segundos. Mientras enfoque está activo, los ataques de halcón reducen de forma pasiva la precisión de habilidades defensivas del oponente en un 100%. Por esto es que Falcon se utiliza tanto en temas de guerra de alianza. O sea, es en donde se utiliza demasiado cuando, desde, diga, lo más básico como una mole, hasta personajes ya mucho más complicados como un Spider-Man 2099 incluso. Enfoque obtiene un más 40% de duración mientras lucha contra personajes científicos. Genial. Y, a ver, bueno, va a sufrir un 20% menos de duración mientras lucha contra personajes mutantes. Entonces, beh, digo, ¿quién va a entrar en una pelea de clase, no? Cuando enfoque termina, entra en enfriamiento durante 8 segundos. Los ataques básicos de halcón, ojo, obtienen más 4062 de fuerza de ataque mientras enfoque sobre el oponente. Cuando el oponente elude, el sistema de exploración de gafas de halcón se recalibra cada vez que el oponente activa una ilusión pasiva, lo cual aumenta la fuerza de daño crítico de halcón en un 137 de forma indefinida. Mientras Red Wing está activo, cualquier ilusión que el oponente no logre activar durante la fuerza de daño crítico de halcón igual se va a ver incrementada, ¿ok? Además de que tenemos los superataques en el cual nos dice que si Red Wing tiene enfoque, los superataques de halcón obtienen efectos de atención focalizada adicionales. El super 1 nos da un 100% de probabilidad de causar hemorragia, lo cual inflige 3281.25 de daño directo durante 3,50 segundos. Y la atención focalizada, cuando tienes el enfoque, 100% de probabilidad de infligir una hemorragia adicional. Super 2, resistencia física al oponente se reduce en 100 durante el ataque. Además, con el enfoque más 836 de fuerza de daño crítico durante el ataque. Además, el asegurado golpe de este ataque obtiene más 100% de probabilidad crítica, ¿ok? En el superataque número 3 tenemos un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de incineración que causa 5000 de daño energético en 10 segundos. Incineración también elimina la probabilidad de bloque impecable y reduce el bloque maestro en un 50%. Si tenemos atención focalizada, vamos a tener un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de fragilidad de 25 segundos y atacar a un oponente frágil otorga más 921 de fuerza de daño crítico y reduce el bloque maestro en un 50%. Sé que suena sencillo, pero espérate a verlo, papá. Bueno, ya ustedes saben que siempre se me pasa el tema de las sinergias, pero esta vez no. Tenemos socios. Todos los personajes obtienen más 130 de fuerza de ataque y un 3% de fuerza. Creo que ahora sí ya podemos ver quién va a ser este personaje. Aquí el quién será, ¿no? Y es muy probable que pase el de mañana, ¿no? El Falcon. Tenemos enemigos que, bueno, como puedes ver son sinergias muy simples. Empiezan a ponerse interesantes en ningún lado, la verdad, ¿eh? La verdad es que no se ponen interesantes, son sinergias muy simples. Pero bueno, vamos a llevarlo a batalla. Vale, y ya estando aquí muchachones, vamos a ver cómo es que peleamos. Mira, de forma normal, estos serían los golpes que tú le darías al personaje, ¿no? Así de forma tranqui y listo. ¿En dónde es que empieza lo interesante con el buen Falconi? Justamente ahí, como puedes ver, mantienes tu bloqueo, que supuestamente es un segundo, pero yo siento que son como 50. Y es cuando vas a empezar con el daño crítico. ¿Te diste cuenta la diferencia que hubo entre la aplicación normal y la aplicación? Oigan, como que ya le cambiaron esta inteligencia al buen soldadito, ¿eh? Ya nos espera y ahí tenemos un crítico garantizado. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con un ataque 2, así normalón. Y pues mira, la verdad es que Falcon es una gran, gran, gran opción para todo nivel de jugador. Y eso quisiera dejarlo en claro desde allá. Que es una gran opción para todos los niveles. Te va a funcionar muchísimo en Guerra de Alianza, te va a funcionar muchísimo en Misiones. De hecho, te puedo decir que justamente ayer, si no me equivoco, estaba yo dándole a un acto 7.3 con este mismo Falcon. Y hay por ahí una zona en la que... ¿Cómo se llama? En la que te eluden. O sea, se llama Maestría Individuable. Algo así se llama el Nodo. Que dice que si intentas dos ataques del mismo tipo, elude. Entonces, con Falcon está muy intenso. Porque como es una eludida garantizada, pues el personaje nos dice en sus habilidades que... Todo aquella eludida que no se logre activar mientras enfoque esté activado. Nos va aumentando la fuerza crítica y la va aumentando y la va aumentando. Y cada vez se va poniendo más y más y más potente. Entonces, realmente gente, realmente tenemos muchísima fuerza B por parte de este personaje. Cada vez vamos aumentando más y más y más y más. Y es muy simple. Es por esto que incluso me atrevería a decir que puedo llegar en algún momento. Tampoco se me emocionen tanto. En algún momento va a clasificar a Falcon como un dios de MCU. Sí, debido a que, pues bueno, es muy fácil de utilizar. Y lo que te da, o sea, sus beneficios son muchísimos. Ahora sí que como quien dice por ahí, ¿no? Calidad, precio, papá. O sea, es buenísimo. Es buenísimo el personaje, excepto si nos dieran pataditas. Mira, vamos a ver qué tanto daño podemos hacer aquí. Vamos allá. Mira, nada más 24k. ¿Vas? Estamos bastante, bastante bien, ¿eh? La única pega que le pudiera yo poner al personaje y que diría Ah, me hubiera gustado que tuvieras esto, pero ya es como que pedir demasiado. Sería que, pues, tuviera alguna inmunidad, ¿no? Que ojo, hasta incluso sería raro que lo tuviera porque es un simple humano. Es un simple humano. Entonces, ¿a qué es inmune, bro? Al piquete de mosquito o algo así. Debo aclarar desde ya que no conozco al Falcon que viene mañana, ¿ok? No sé si tenga el zorro del super soldado. No sé si no lo tenga. Pero quizás en el de mañana sí tenga sentido. Pues que el personaje sea inmune a dos que tres cosillas, ¿no? La verdad es que no lo sé. Desconozco. No sé si voy a hacer directo o lo voy a hacer en video porque a menudo los videos de presentación de Kabam duran 30 segundos. Entonces, de hacer un directo para 30 segundos, la neta, prefiero grabarlo y reaccionar, ¿no? O sea, es muchísimo mejor. Les dije que les iba a enseñar un super 2 así normalón. Mira, chécate. Sin ningún tipo de mejora. Ya viste hasta dónde llega el daño. O sea, es muy relax. Es muy, muy, muy relax. Lo ideal es que todo el tiempo estés activando tu Red Wing, ¿ok? Es lo ideal que todo el tiempo lo tengas activo. Porque el cooldown de 8 segundos, la verdad es que está muy, muy, muy sencillo. ¿Qué recomendaría yo activar como ataques todo el tiempo? El super 2. La verdad es que es como el más indicado. Es como el más indicado. Y ya de ahí, si te quieres ir a un poquito más de daño, quieres bajarle un poquito más, pues nos iríamos al super 3. El super 1, francamente, no lo veo sucediendo. Creo que no hace el daño suficiente. Creo que sí queda un poquito corto. Pero pues mira, al final de cuentas, a ciertas acciones, ¿no? Vamos allá con el super 3. Pero ahora sí vamos a saltarlo. Que por cierto, se supone que esta opción ya está arreglada y ahora sí ya puedes saltar directamente tu ataque. Y listo. ¿Ya viste? Tan simple y tan sencillo. A ver, ven aquí. Muy bien. Y pues nada, muchachos. Recomiendo completamente a Falcon. Recomiendo llevarlo a rango máximo. Ya vieron que no es necesaria su dúplica. Aquí lo estamos probando en rango 3. Entonces, pues, vamos, podemos corroborar que realmente funciona. Porque si no, no se hubiera ascendido a rango 3, ¿no? No sé qué más comentarles, muchachos. No merece darle tanto a las piedras porque el prestigio es simplemente mediocre. Entonces, no merece darle las piedras. No las necesita, repito. Y pues nada más, muchachos. Nada más, nada más, nada más. Vamos allá. Mira. Ahí está. Esos son los críticos buenos, papá. Esos son los críticos buenos. Y pues díganme ustedes qué opinan, muchachones, sobre Falcon. ¿Creen que este Falcon va a seguir siendo el rey? ¿Creen que el de mañana pueda venir fuerte? Igual creo que el de mañana va a ser científico. Entonces, quieras que no, al ir variando entre clases, puede ponerse interesante, ¿no? Puede ponerse bastante interesante. Ven aquí, papu. Y creo que sí lo mato, ¿eh? Creo que no, no lo mato ni de broma. Lo voy a matar, pero de risa, bro. A ver. Y al Gulag. Buenísimo. Déganme que opinan, muchachones. Y sin más, ya los verás en el siguiente video. Cuídense. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video.